¡Hola leyendas y futuras leyendas! El día de hoy les traigo un señor equipazo conformado por el rey de la copa, Oranguru, Confusión, Jirovil, Abre Caminos, de cambio seguro tenemos a Artibax, Drago Aliento, Garra Dragón, Alud con su combinación de Dragón Hielo, Es muy pero muy interesante y prota del video también, Como cerrador tenemos al grandioso Hakamo, Coladragón, Garra Dragón, Demolición, Recuerden que cada vez que utilizan Demolición van a bajar la defensa a los rivales, Y ojito que uno de los reyes también de esta copa es el poderoso Dunsparz, Y con Hakamo lo podemos reventar a full Coladragón, Garra Dragón, Porque desenrollar Avalancha es resistido, Coladrador es neutral pero ni la mitad de la vida nos llega a ser, Así que vamos a reventar a ese cambio, ¿de acuerdo? En este caso Jirovil, el oponente escuda, voy a dar un básico extra, Me va a terminar por debilitar, pero nosotros tenemos al grandioso y único Hakamo, Y claro el oponente tiene a su Machamp, Pero desgraciadamente para el oponente un Tajo Cruzado no me va a debilitar, Pero un Garra Dragón, obviamente que lo vamos a dejar a rango de un solo básico Para poder debilitarlo, Coladragón lo debilitamos y ahora es cuestión de dar 3 básicos Y poder ganar este enfrentamiento, muy muy buen combate sin duda alguna, Va a ser la velocidad por 2 porque hemos tenido muy pero muy buena racha, ¿de acuerdo? Ahora Oranguru contra Talonflay, Talonflay es uno de esos pokés que se están llevando bastante de lead, Porque con calcinación va a hacer muchísimo daño a casi todo, Y con Pajarosado al resto que se mueva, Encima puede baitear con el vuelo, puede potenciarse con el Nitrocarga, Dependiendo de lo que tenga y aquí por ejemplo tiene un Oranguru, Voy a lanzarle Demolición para dejarlo a rango de un Hiroville, El oponente me va a lanzar seguramente a su propio Hiroville para intentar debilitarme, Yo cambio de inmediato a mi propio Oranguru para que no me farmea absolutamente nada, Me va a lanzar su Hiroville, no hay ningún problema, vamos a poder tanquearlo, Pero yo decido darle un básico extra para robar un poquito de energía, No tanto tampoco, claro, Hiroville y ahora el oponente saca a su Charjabug, A ver, en el tema de Charjabug tenemos un muy pero muy buen cierre, Porque al final tenemos a Archivax que como su combinación de tipos, Dragón te resiste el Volteo Cambio, el Chispazo y si tiene Tijera X es neutral, Pero bueno, en el caso de Hakamono todo es resistido, Y ahora si Drago Aliento, Drago Aliento, Drago Aliento, Lo mejor que debe tener es Tijera X, Lo mejor, pero lanza el Chispazo significa que lo lleva con Triturar, No se gente, pero bueno, Ahora agarra a Dragón, Creo que si lo está llevando con Triturar porque al final hay mucho Oranguru, Hay mucho Girafarig también he visto, Y mira, los Drago Aliento van a pegar aquí el Garra Dragón Y terminamos por debilitarlo sin usar un escudito, Que realmente a mí sí me gustaba, Sinceramente el tema de los doble Drago Aliento, Yo lo estoy tomando este equipo de un rival que me ha debilitado, Me ha ganado el equipo anterior, Así que dije, ¿Por qué no utilizarlo? Realmente es un equipo sólido y aparte que está a más de 3200 puntos Y voy a darle con todo, Si es que tú eres el creador amigo de este equipo, Muchísimas felicidades, es una tremenda barbaridad, Mira, cola, dragón, mira, Es que lo que pasa es que incluso si terminas por doble escudar, Y quitas un escudo, Vas a terminar por farmearlo, Y sales con muchísima, Pero muchísima energía, En este caso, El oponente saca su mill tank, Yo por supuesto voy a lanzar el tremendo demolición, El oponente lo deja pasar, Y ahora voy a lanzar otro demolición, Porque esto es daño súper eficaz, El oponente escuda, Un básico, dos básicos, Tres básicos, Esto gente, Va a ser golpe cuerpo, Y golpe cuerpo no me va a debilitar, Vamos a lanzar garra dragón, Haciéndole el mayor daño posible, O sea, Daño neutral, Pero como está bajado la defensa, Dos niveles, Pues el oponente ni se va a enterar, Me va a lanzar full full, Desenrollar, Me hace súper eficaz, Porque somos tipo hielo, Y me lanza bola sombra, Yo no pierdo el tiempo, Y le lanzo tremendo alud, Que esto es daño neutral, Un daño potentísimo, Y a básicos termino por debilitarlo, Y teníamos todavía un oranguru, Con mucha, Pero mucha vida, En este caso, Mira, Me sacan un anihilip, Estamos sumamente bien con anihilip, Y me sale un usuario de desenrollar, A ver, Yo claramente pude cambiar a archivax, ¿Por qué? Porque al final creo que va a tener un doble desenrollar, Junto a ese dunspars, Que va a ser súper eficaz, Contra mi archivax de todas maneras, Así que, Digo, Voy a escudar, Voy a escudar gente, Escudo, Y luego lo que hago, Pues es dejar pasar esto, Vale, Me va a lanzar a su, Claro, A su anihilip, Le voy a lanzar garra dragón, Esto va a ser como mínimo un tercio de la vida, Si hubiéramos tenido un básico extra, Hubiéramos lanzado otro, Y claro, No tenía gente, Menos mal que no tenía un, Un dunspars, Sino que tenía un propio archivax, Y bueno, Ya saben que los dragualiento con dragualiento, Se van a pulverizar, Y ahora un básico extra, El oponente como tenía a su anihilip, Yo le lanzo tremendo abre caminos, El oponente tiene que escudar esto, Lo escuda, Doy un básico, Dos básicos, Esto si es a bocajarro, Pues ya colamos básico, Como era un puño furia, No hay ningún problema, Porque no iba a llegar a otro a bocajarro, Y terminamos por ganar la partida, Ahora gurú contra priming, Lo mismo pasa, Los usuarios de lucha en este meta, Son esos, Hakamo, Que aquí lo tienen, Como también, Eh, Anihilip, Primey, En este caso, Dugon, Es un muy, Pero muy buen cambio seguro, Yo lo recomiendo, Siempre si lo recomiendo, Y claro, Aquí yo voy a escudar, Y lanzar el abre caminos, Y luego de conectar este abre caminos, Puedo cambiar a mi propio archivax, Dependiendo, Claro, Yo lo cambio, Por el motivo, Razón y circunstancia, De que quiero que el oponente, Me saque a su Anihilip, Para poder lanzarle tremendo alud, Y que si o si, Termine por gastar su último escudito, Esto puede ser puño furia, Se va a potenciar el tema, De los cargados, Y de la defensa, No tengo ningún problema, Saco ahora gurú, Y cuelo básico, Ahora, Escudo, Lo termino por farmear, Que es lo mejor de todo, Lanzó una bocajarra el porquito, Bien por el, Ahora, Quiero ver que es lo que tiene detrás, Y tenía, Uy que lindo gente, Que lindo, Que lindo, Es que, En el momento que nos damos cuenta, Que tiene, Un Dunspar, Ganamos la partida, Porque tenemos un Hakamo, Tenemos un Hakamo, Si o si, Y claro, Aquí los básicos, Miren como pegan, Que pegan demasiado gente, Y los demolición, Es super eficaz, Y ahora, No necesitamos un demolición, Si no solo necesitamos un garra dragón, Ahora, El oponente tiene bastante, Pero bastante energía, Va a tener dos taladradora, Pero incluso, Dos taladradora, No va a ser suficiente, Para poder debilitarme, Me va a lanzar, Un segundo taladradora, Y yo le lanzo, Un garra dragón, Aunque tuvimos demolición ahí, Para hacerle daño, Super eficaz, Siguiente, Combatiño, Estamos potentes ahorita gente, Con el tema de Oranguru, Y si, Muchos me van a decir, Oh buencito, Pero Oranguru, Ya lo has traído, En el mejor equipo, Eh, Puedes cambiar, Si, Voy a cambiar gente, Hoy día, Seguramente voy a traer un video, Sin Oranguru, Y seguramente, Mañana voy a tener un video, Con Oranguru, Y así, Porque, O sea, Si es que hay un poke, Super dominante, Hay que utilizarlo, Si o si hermanos, Hay que utilizarlo, Con sus variantes, Por supuesto, De acuerdo, En este caso, Me está sacando a Drifling, Y yo pues, Un garra dragón, Si o si, Va a tener que conectarse, Lanzamos tremendo garra, El oponente lo escuda, No hay ningún problema, Porque aún tenemos, Al grandioso, Oranguru, Que pues, Impresionar, Es resistido, Por nuestro tipo normal, Y por su cíclico, Super eficaz, Pero llega a ser resistido, Porque normal, Aguanta doble, La debilidad, Tipo fantasma, Verdad, La, Bueno, El ataque tipo fantasma, Me va a lanzar seguramente, Un viento hielo, Y yo, De inmediato, Iba a conectar, Pero en este momento, Pues cambio, A mi, Hakamo, A ver hermanos, Garra dragón, Digo, Golpe cuerpo, No va a ser problema, Y un garra dragón, Obviamente que va a reventar, Al oponente, Es lo bueno, Mira, Garra dragón, Básico, 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 Uy, Casi, Casi gente, Mira, Aquí lanzamos, El tema de abrecaminos, Para potenciarnos, El básico, Pero el oponente, Pues se dio cuenta de eso, Así que, Va a dejar, Morir a su puchamón, No tenía nada, Pero nada que hacer ya, Otra vez, Tenemos el tema de driffling, Gente, Driffling, El giro vil es súper eficaz, Lo puede dejar pasar, Y no debilitarse, Por supuesto que sí, Pero, El prefiere, No caer ante los básicos, Después de ello, Mira, Me sacan a un tipo, Normal, Que sería Fulfru, Yo pensé que era Dunsparce, Por eso cambié de inmediato, Claro, Y mira, Pero de todas maneras, Tenemos, El básico resistido, De acuerdo, El cargado de hierbalazo, Resistido por ese tipo dragón, El pulso sombrío, Por el tipo, Lucha, Y tenemos, También, El tema de, Surf, Hierbalazo, Pulso sombrío, Es lo único que tiene gente, Y el básico, De golpe bajo, Que también he resistido, Por nuestro tipo lucha, Esto, Vamos a escudarlo, Porque necesitamos debilitarlo, De una vez por todas, Viento hielo, Y aquí el oponente, Me cambia, A su explode, Gente, A ver, Explode, Tiene impresionar, Voz cautivadora, Tiene hiper rayo, Es que, Es una barbaridad, Yo voy a lanzar de inmediato, La luz, Para debilitarlo, De una vez por todas, Y que el oponente, No tenga ninguna queja, Pero, El oponente, Me va a basiquear, Y ahora, Es donde conecto, Tremendo, Girovil, Para hacerle daño, Super eficaz, Ante el tipo, Fantasma, Del Dreyfling, De acuerdo, Perfecto, Terminamos por ganar esta partida, Oranguru contra Dunspar, Tenemos un lead, Complication, Porque al final, Dunspar se defiende muy bien, De absolutamente todo, Oranguru también, Se defiende bien, Pero preferí, Prefiero, Dejar con vida un poco, A mi Oranguru, De acuerdo, Lanzo tremendo, Abre caminos, Ahora, El oponente me cambia, A su propio Oranguru, Y yo le voy a lanzar, Girovil, Ahora, Tengo algo bueno, Y algo malo que decirles, No tenemos una respuesta, Para Oranguru, Pero lo que si tenemos, Es un Archivax, Que te va a resistir, Tanto el Abre caminos, Girovil es neutral, Así que no tenemos ningún problema, El oponente lo que va a hacer, Seguramente, Es intentar, Pues debilitarnos, A full Girovil, Claro que si, Y ahora, Llego, Al, A loot, Para hacerle daño neutral, Un daño potentísimo, Que el oponente, Pues no se esperaba realmente, Y aquí, No me va a dar tiempo, Deje, Uuuu, Si se hubiera quedado, Si se hubiera quedado, Me hubiera debilitado, A full desenrollar, Pero como cambió, A su Creselia, Y tenemos a Oranguru, Gente, El tema de Oranguru, Es que es muy bueno, Con Girovil, Gente, Tres básicos, Un Girovil, Y, Y nada, Tengo que escudar aquí, Tengo que escudar, Tiene que dejar pasar, Tarde o temprano, Un ataque cargado, De Girovil, De acuerdo, Ya no tiene escuditos, Así que va a tener que conectar, El tema del Girovil, Y recuerden, Que este Pokémon, Aprende hierbalazo, También aprende, Fuerza lunar, Así que lo que prefiero, Es generar energía, Con mi Hakamo, Aquí, Porque puede lanzarme un hierba, Claro, Este de aquí, Voy a dejar pasar, Taladradora no tiene ningún caso, Escudar, Y lanzo, Garra Dragón, De inmediato, De inmediato, Gente, De inmediato, Vamos, Garra Dragón, Y básico, 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 Y se termina, Por rendido, Tenemos a Oranguru, Contra Gudra, Drago Aliento, Contra Confusión, De los mejores básicos, Actualmente, En esta Copa Retro, Así que vamos a lanzar, De inmediato, El Girovil, Y luego, Vamos a cambiar, A uno de nuestros dragón, Como lo sería, Artibax, ¿Por qué buencito? Porque recuerden, Que Gudra, Si puede ser, Lo más tanque del mundo, Puede tener Drago Aliento, Súper eficaz, Y con bonus de staff, Pero, No tiene, Ese ataque cargado, Que te va a ayudar, A romper, A los tipos dragón, Como lo sería, Garra Dragón, Los doble dragón, Que llevamos, Lo llevamos con Garra Dragón, Y si, Puedes intercambiarlo, Por Gudra, Pero, Perderías el daño, Tipo dragón, Con los cargados, Más no con los básicos, Porque al final, Gudra es de esos pokés, Sumamente tanques, Con Drago Aliento, Pero que no, Que tienen mucha cobertura, Que tienen puño trueno, Aqua Cola, Latigazo, Cometa Draco, Creo que tiene, Si aprende también Cometa Draco, Pero, Lo malo es que, Si, Es un daño tipo dragón, Pero, Es que, Demasiada energía te pide, Y no es tan spammer, Como lo sería, Garra Dragón, De acuerdo, Aquí a básicos, Y en el momento que sale, Oranguru le lanzo demolición, Porque yo sé, Que tiene que escudar, Si o si, Es su último pokémon, Voy a lanzar otro demolición, Para seguir nerfeando, Al oponente, La defensa, Lanzo a mi propio Oranguru, Cuelo un básico, No se va a colar, Porque me va a debilitar, De un giro vil, Pero recuerden, Que los cola dragón, Van pegando bastante, Y ya nerfeado, No tiene absolutamente nada, Pero nada que hacer, Ahora, Llevamos, A Oranguru contra Ivno, Tenemos un buen lead, El oponente nos saca a Glygar, Lo está llevando con ataque, Ala, Eso es impresionante gente, Porque la mayoría, Lo llevaría con corte furia, Para que cargue un poquito más, Y aparte le haga super eficaz, Tanto a Ivno, Oranguru, Digo, Girafarig, Por ahí escondido, Y mira los dragualiento, El tema de los dragualiento, Es que pega bastante, Voy a tener que doble escudar, Esto es un tajo, No hay ningún problema, Tenemos el tema de Garra Dragón, Y a Lut, Así que si o si, Fijo, Fijo, Vamos a conectar un Alut, Y luego baitear con el Garra Dragón, Recuerden que Ivno es sumamente tanque, Por eso es que no tengo miedo, En lanzar el Alut, Porque sé que el oponente, Lo va a dejar pasar, Ahora Garra Dragón, Ya tiene que escudar, Porque el Ivno está muy, Pero muy tocado, Y encima, Gasta su energía, Con un puño hielo, Sacamos al Oranguru, El oponente, Mira, El oponente me cambia a su Chargerbug, Muy inteligentemente, Realmente, Chargerbug, Es de esos Pokés, Que puede ser daño súper eficaz, Ante los Oranguru, Ante el resto de Pokémon, Y es muy, Muy tanque, Así que no te va a terminar, Por basiquear los Girafarig, Que si, Están muy, Muy en el meta, Miren, Por ejemplo, Un Girafarig, Tenemos tres básicos, Un Jirovil, El oponente es inteligente, Porque me hace un señor cambiazo, Sabiendo que a los tres básicos, Llegó a ese Jirovil, Pero damos tres básicos extra, Y sacamos a Hakamo, Recuerden que el oponente, Tiene, Voltio Cambio, Tijera X, Chispazo, Triturar, Y todo resistido, Por nuestro tipo dragón, Y nuestro tipo lucha, Así que no hay ningún problema, Dejamos pasar el chispazo, Dejamos pasar los tijeras X, Y los básicos van reventando, Tenemos mucha, Pero mucha energía, Lanzamos un Garra Dragón, El oponente tiene que escudar sí o sí, Y después de un básico, Dos tenemos Demolición, Para hacerle daño neutra, Bueno, Daño super eficaz en realidad, Y ahora sí, Podemos sacar a nuestro poderoso Archivax, Que los Drago Aliento van a pegar, Como no tienes idea, De verdad, Es un muy, Pero muy buen Pokémon, Que sí, Que no se suele ver en la Liga Super, Es porque en copas temáticas, La rompe, Pero en la Liga Super abierta, Hay mucho Bastidon, Hay mucho Hada también, Counter directo de este Pokémon, Por esa razón, No se suele llevar mucho, Pero bueno, En este caso, Ya terminamos por ganar, Y bueno, Si les gustan los combates, No se olviden suscribirse, Comentar, Dejar su like, Los quiero un montón, Y espero verlos, En el siguiente video, Un besito, En el siempre sucio, Adiós, Me ponen un doble tiempo, Y empezó mi parrafada, Para demostrar, Les doy una rima de la nada, El estilo como el pico, Se conozca de una guapa muy perfecta, La verdad que sigo en el cuento de Hada, El estilo condimenta la versión, Maltonada, Y el estilo va perfecta para todos, Camarada, Venido todo en el minuto, Recetación, Que ha pasado, Mi bro se te acabó la preparada, El estilo va a ser guada, ¿Qué quiero contar? Sobre esto tiempo, Si lo vas a argumentar,